¡No se imaginen! ¡Cómo te agradecería! ¡Que no se le acerque, tumba! ¡Los poderías de la revista! ¡Las horas de la torre y la vincen! ¡En el mío atotonico! ¡El grande álbum! ¡El cruz sobre todo es! ¡Y su dimensión se veía! ¡Que venga cantando de puro corazón! ¡Y el último preso! ¡Mi gusto es! ¡Y quien me lo quitará! ¡Y que se escuche ese grito! ¡Solamente luz del cielo me lo quita! ¡Mi gusto es! ¡Que se escuche ese grito mexicano! ¡Eso! ¡Que venga cantando de puro corazón! ¡Y aunque venga el balazón! ¡Eso! ¡Que venga cantando de puro corazón! ¡Que se escuche ese grito mexicano! ¡Ándale! ¡Eso! 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 Se hagué rockeando Ocho días a la semana brilla Y siete ochos al día Cuatrocientos días al año En la noche, en el día Al igual que no se vea El cerro bloqueado y al cuerno y al pila La noche me viene a miedo Me equivocaría el pecho en la luz del día Y es que yo no sé las palabras No las palabras a mí Me subió la ingresa La camisa y los cuento algo más pesa Y aunque sea la de los cielos Seguiré clamando, estallé arruinó el sol ¡Y solos! ¡Y solos! ¡Y solos! ¡Y solos! ¡Y solos! Y solos! ¡Y solos! ¡Y solos! ¡Y solos! Y solos! ¡Y solos! ¡Y solos! ¡Y solos! ¡Y solos! Los lágrimas de un tequila me bastan para olvidarte No hay por qué habría que amanecer Todo se acaba en la vida Estoy seguro que un día Esto tendría que amanecer Sé que hay un nuevo cariño Que me ha robado tus besos Pero que me voy a hacer Mejor sigue tu camino Lo tengo bien que he entendido Que me ha tocado perder Lárgate con ese amor Déjame con mi dolor No te preocupes por eso Como un palo envejador Entre copas del flor Me voy a arrancar tus besos Y aunque me sienta a morir Del rollo voy a salir Y aunque me sienta a morir No me sienta a morir No me sienta a morir No me sienta a morir Un perro deuda de 30 millones, que dejó al fallecer su criado Pero no acabó la rabia, se salió a los colombianos No me voy a pagar Dios en tanto, eso no es mi problema señores Y en mi lado estamos hablando, ya tomamos nuestras precauciones No sirva para ustedes para asombrar, es mejor que hablar con sus patrones Comenzaron a movilizarse, hasta que acompataron Contaron a Estados Unidos, dejó la necesidad Era mucho dinero en rescatar, pero para la mafia era nada Porque la urepa había una fortuna, varios jefes lo necesitaban Música Sentido en el primer agarrillo, cuando una persona localice a ese desgraciado Quiero un hombre con toda su historia, después dos cuicas conmigo Puede ser el millón de nuestra zona Era un socio de gran importancia, mucho dicho, salía conocido Correspondo por el millón de oro, dijo el gran silencio, él se tranquilo Ahí me apuntas los 30 millones, por las deudas que tiene su olvido No señor, son aparte de las deudas, su país solo me paga lo malo Conmigo me libero de una cosa, si a ustedes ganaremos pedazos Por cada mequita no te mates, cien por uno será nuestro plato Por ahí dicen que no hubo problema, el rescate volvió de inmediato Piensele Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!